bueno 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 entonces yo me siento en un contento la tiembla tembló gonzalo y aquí también digo bueno yo estoy medio loco está temblando de la tierra digo si hay un terremoto hay un terremoto hay un terremoto por favor hay un terremoto 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 bueno mi gente con solo tembló la tierra ¿qué es lo que tembló? la tierra la tierra